¿A quién se parece ese? Ese me lo regalaron, esto es un almanaque de Dálmata Wow, el león de la Metro Golden Mayor Para ustedes les presenta Desde Utah, Estados Unidos Para todos ustedes Estamos transmitiendo El último gran viaje de Horacio ¿Cómo están todos ustedes allá en Argentina? ¿Bien? ¿Qué les puedo decir? Que acá estoy bien, gracias a Dios Estoy contento, estoy muy cómodo Acá hay gente muy buena Esta familia uruguaya Es muy buena Es muy buena El lugar es muy bonito Tenté acá firmar más Pero no hay más tiempo a lo mejor Para la próxima que firme más los alrededor Y bueno que estoy bien acá, gracias a Dios Estoy contento El tema laboral Ha mejorado bastante La semana que viene Ya tengo cinco días francos Así que Con los cuales me pagan uno Y en julio también Voy a tener una semana más francos Que ya nuestra independencia Acá para el 4 de julio Vamos a trabajar el lunes A lo más Después de otras semanas Así que Estoy andando buscando a alguien Que me acompañe Porque me quería ir al Caliente El Colorado Me detiene un poco la falta de compañía Para moverme Así que Estoy muy contento acá Como les digo Y bueno Ahora mejor Porque ya se viene la primavera Estamos en primavera Aunque hemos tenido unos días fríos últimamente Y ahora esta mañana Ramanesión inubilada Casi lloviendo Cuando salimos de la caverna Y ya Como la Dos y medio A ver Un sol Que va a friar la tierra Y bueno Va a estar todo despejado Con el sol A ver El aire está frío Especialmente 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 Yo lamento por ustedes Ya que Estarán con frío Pero Ahora La cuestión Así El mundo va girando Y cuando ustedes tienen frío Nosotros el calor Y ahora Nosotros el calor Y Nosotros el calor Así Como bueno Me mantengo bien No No Es medio redondo Pero bueno Me queda en boda La charla Todo el baile Todo el calor Especialmente Especialmente Atletico Especialmente 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 Este pantalón Me queda chico en Argentina Ahora Tengo que ponerle Una pintura Para que se me está mal ¿Eh? Tengo que decirlo de momento Todo perfecto Tengo buenas condiciones Tengo poco uso Tengo poco uso Así que estoy De llamar Si Encuentrame Algún buen comprador O comprador Es lo posible Acá agarramos Valijas Que están ahí Pasaporte Allá vamos Estoy hablando de Países del primer mundo Con invitaciones Con invitaciones De otros lados del mundo Pero Para ir para atrás No Ustedes Imagínense Como nos vamos A arruinar la vida Ya Estamos en otras Espero que la próxima Ya me vean con El arito de diamantes Ya los tengo vistos Así que Voy a ver si Si voy a comprarlo En unos de estos días Bueno ¿Qué más les puedo decir? Espero que estén todos bien Que sigan en la lucha Y esperemos que El chicato este Los lleve para algún lado Que se pierdan ahí Con el solo ojo Que tienen Y El manco Bueno Que les de una manita Para adelante Bueno chicos Un beso grandote Felicidades Y Que disfruten el video Y si le mando algo más También disfruten Si no le mando nada Bueno La próxima vez Le mando un beso grandote A todos Cuídense mucho Un beso Los amo Los extraño Los quiero Y Pero estoy mejor acá Así que Y esperen que vayan por allá Así que Vale Adiós Pórtense bien Bueno Esta primera foto Es en la entrada A Moab Acá también En el mismo lugar Vamos a ir Por acá Estas no están Ordenadas las fotos Pero Eso Eso es un arco Ahí no tenemos otra Esa es la entrada Al parque Cuando ya se va caminando por los barcos Ya Creo que se llamaba Las piedras De equilibrio Acá Creo que se llamaba De equilibrio Acá Ya habíamos llegado A la Punta de la montaña Donde está el arco Famoso arco Famoso arco de yuta A mis espaldas Famoso arco de yuta Otro arco Todo de piedra Por supuesto De distintos ángulos Se llama el arco delicado Lo hacían Ahí estoy yo En la punta de ese cerro Estoy yo Eso es un arco Acá se va a apreciar mejor Acá hay un arco doble Con eso está en la montaña Y yo he subido Y estoy por ahí Está bien La foto me van a ver mejor Ahí ¿Verdad? Por tanto Ahí está allá Tiene el centro de atracción Todos los rincos me sacaban fotos A ver Hay varias fotos Ah, ok Este es un gringo Que estaba esperando Que me cayera No sé qué estaba esperando A ver qué me pasa Porque realmente Tienes de subirlo En cuatro patas Ahí estoy Volviendo más Creo Ahí está Ahí voy subiendo ¿Verdad? Sí Qué locura Qué locura Están Oh, hay Tantas fotos Todo esto Esa es la zona de MOAF Todo esto es Unos primeros planos para mí Como corresponde como toda figura el lugar es hermoso así fue el día que volví medio muerto de tanto caminar que no me podía las piernas a las vueltas es muy bonito todo esto que se ve que lindo la mayoría de estas fotos ya han dado la vuelta al mundo por internet así que ahora le van a llegar en en directo allá pero hay muchas que andan dando vueltas por el mundo han llegado a Finlandia, Rusia, Francia Italia Canadá y algunos países del mundo también llegan muy muy bonito hoy las acomodo Shalom Argentina acá estamos de vuelta esta zona acá en la pieza si me sentaba con los bracitos quemados voy a ver andado al sol estoy bajando la escalera aquí estamos nuevamente desde Utah terminando el gran video por fin de una vez por todas pero ahora acompañado con alguien fíjense en esto para que vean un buen primer plano el lobo ha vuelto el lobo ha vuelto señores me decidí y acá estamos con el tatuaje el primero de mi vida duele mucho eh le aconsejo que que no se lo hagan porque duele esto es totalmente trabajado es una cuestión de primera calidad todavía no lo he terminado pero van a ver los los cachetes están con su portada vean acá su portada la calidad de trabajo que les voy a mandar eh por supuesto quien esta ahí en el plano el lobo el lobo mi hermano querido eso es uno dos el tercero que esto se lo llevo a una amiga de por acá es un trabajo de enano este que me ha llevado a pasar la película ahora ya por suerte lo estoy terminando bien otra cosita otro trabajo que me ha vuelto loco que iba pensaba pensaba poner toda la foto en un cd eh tengo casi tres más de tres gigas en fotos así que la tuve que meter en cinco cd les voy a mostrar un poquito para que vean la presentación de esto esto va para la Argentina ya volvemos ya volvemos no se vayan chicos no ni por allá ni por acá hola gente volvemos me estaba poniendo más cómodo porque a ver si es que están se ve raro bueno como les decía eh ahora voy a terminar el cachete y todavía van a quedar algo de lugar así que voy a mandar un poco de música esos ritmos que le gustan al carlito eh hip hop un poco de sanduqueo no se ya voy a ver que le pueden meter ahí así que bueno chicos espero que la pasen muy bien y bueno y bueno cuidado con el lobo que el lobo ataca de nuevo lo que voy a decir es que le ha sido un ojito azul pero no importa en el alma tenemos los mismos sentimientos así que así que espero que haya pasen muy bien y que ya haya empezado a entrar el nuevo gobierno eh argentina con la mosquilada lenta acá eh como les decía espero que la cosa vaya mejorando de poquito y que vaya para adelante eh acá bueno además te voy a decir que siempre hago para adelante eh voy a poner después otra la verdad eh ahí estaba tratando voy a ver si puedo agregar una foto de mi golo y bueno eh chicos eh como siempre les digo cuartense bien y sigan luchando que quien sabe lo mejor algún día pueden llegar a tener algún porvenir creemos que sí eh de todo corazón se nos ha sido son más queridos dan mis amistades muchos besos muertense bien y bueno eh que Dios los bendiga que tengan mucha suerte y bueno seguiremos acá con mucho calor por suerte arreglaron con el aire acondicionado porque estamos con ventiladores por todos lados así que gracias a Dios ya arreglaron todo así que bueno allá me imagino que estarán con frío pero así es la vida uno tiene que estar mal para que otro esté moviendo qué cosa es esta y que más ya bueno que la pasen bien que ahora vivo va a ser en otros meses hasta que vuelva a hacer otra grabación y demás y a ver si puedo terminar todo de una vez ahora porque me estoy volviendo loco así que los quiero mucho cuídense que Dios los bendiga no no no